Gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ganaderos de la zona de Santa Rosa de Lima, San José de la Fuente, Bolívar y Yucuaquín, recibieron un apoyo muy importante. El apoyo es entregar dos quintales de concentrado para vaca en mantenimiento y poderle ayudar hacia el sector, pues una ayuda que se planificó desde el momento que hubo la sequía en el país. Desde Tempranas Horas, los ganaderos pertenecientes a estos municipios se postaron en el local de Agasal. Ahí sería precisamente el lugar de la entrega. Sí, aquí está solo en esta parte, de ahí tenemos otra entrega aquí en Anamorós, que estarían beneficiados también algunos municipios cercanos a Anamorós, ¿verdad? Y vamos a tener entregando también en la zona de Jocuaitique y San Francisco Botera, en la parte de Morazán. De todos es de recordar que la sequía generó un golpe fuerte para el sector agrícola y también el sector ganadero. Con este apoyo recibido, traerá un aliciente a este sector. Con imágenes de Moisés Paniagua, informó Roger Baires.